Hola Todas las promesas Que te hizo Si me da lo verde Ella se lo pierde Todos nos bebemos Hasta que no te acuerdes Esas luces de colores Pa' tus males amores Hoy eres mi super estrella Pide al DJ tus canciones Yo te doy razones Pa' que te olvides de ella Juntas Me equivoco Tan boda siempre mirando su foto Si estás serio Yo lo noto Y grita pa' los corazones Yo 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 Esas luces de colores, vete mal de amores Hoy eres mi super estrella, pide al DJ tus creaciones Yo te doy razones, pa' abrir otra botella Nunca me equivoco, en boda siempre mirando su foto Siempre acepta, yo lo noto Tiritas pa' los corazones rotos Esas luces de colores, vete mal de amores Hoy eres mi super estrella, pide al DJ tus creaciones Yo te doy razones, vete mal de amores Yo sé que ya dolió, yo le estoy esperando lo prometido Yo no eres de ella, se acabó el lío No te asustes, tampoco es mío Yo sé que ya dolió, yo le estoy esperando lo prometido Yo no eres de ella, se acabó el lío No te asustes, tampoco es mío Por afuera no se te ve, pero estás rota y yo lo sé ¿Dónde es tu parte? ¿Qué estoy pa' arreglarte? Sabes que nunca me fui, para ir atrás de ti Cada noche, sobre la mesa Lata de cerveza Todas las promesas que te he visto Decime la luz verde Ella se lo pierde Todos nos veremos Hasta que no te acuerdes Hasta que no te acuerdes Yo nunca me equivoco Te envuelvo siempre mirando su foto Si estás hecho, yo lo noto Tirito pa' el corazón me roto Yo sé que te lo gasto todo en alcohol Para sentirte mejor El corazón se empeña en recordar Lo que la mente borró Y sobre la mesa Lata de cerveza Todas las promesas Te, te hizo así Me dejalo verde Y ella se lo pierde Todos nos bebemos Hasta que no te acuerdes Esas luces de colores Pa' tus males amores Hoy eres mi super estrella Pide al DJ tus canciones Yo te doy razones Pa' que te olvides de ella Nunca Me equivoco Te envuelvo siempre mirando su foto Si estás serio Yo lo noto Tirito pa' los corazones roto Tirito pa' los corazones 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 Es lo que tú y yo somos lo que vivimos Esa luz es de colores, vete mal de amores Hoy eres mi super estrella, pide al DJ tus canciones Yo te doy razones, pa' abrir otra botella Nunca me equivoco, en boda siempre mirando su foto Si estás cerca, yo lo noto, tiritas pa' los corazones rotos Esa luz es de colores, vete mal de amores Hoy eres mi super estrella, pide al DJ tus canciones Yo te doy razones, vete mal de amores Yo, yo, yo sé que ya dos líos, yo dejo esperando lo prometido Ya no eres de ella, se acabó el lío No te asustes, tampoco es mío Yo sé que ya dos líos, yo dejo esperando lo prometido Ya no eres de ella, se acabó el lío No te asustes, tampoco es mío Por afuera no se te ve, pero estás rota y yo lo sé ¿Dónde es tu parte? ¿Qué estoy pa' arreglarte? Sabes que nunca me fui, toda la vida atrás de ti Cada noche, sobre la noche, lata de cerveza Todas las promesas que te invito así Me da luz verde, ella se lo pierde Todos nos veremos, hasta que no te cuides Yo nunca me equivoco Me equivoco De en boda siempre mirando su foto Siéntase yo, yo lo noto Tirita para un corazón de rojo